Venimos con un incremento de casos. Anoche, como todos saben, hubo cuatro casos. También hubo una alta. También tenemos que decir que se están llegando también las altas en cuanto a los casos anteriores. Pero bueno, cuatro nuevos casos que estamos más o menos entre uno o uno y medio casos por día. Así que, bueno, mientras mantengamos ese ritmo, mientras mantengamos esa situación viral, podemos decir que se está controlando. Dentro de la situación de lo que es en cuanto al virus. Pero bueno, esto como vemos en la zona y como estamos viendo, se están volviendo a disparar en algunos lugares y no vamos a estar ajeno a esto. Así que, en cuanto a la... Tenemos que tener cuidado, tenemos que tener prevención. Están prohibidas las juntadas sociales, están prohibidas las juntadas familiares. Todavía mantener ese distanciamiento, que podamos llegar cada vez con menos casos y poder así controlar más. En esto también, en cuanto a las juntadas que pueden haber habido y las situaciones de esta fecha, que estamos dentro de los siete, de los ocho días, que empiece el virus a trabajar en este caso si ha habido algún contagio en cuanto en cantidad. Pero por el momento, como te dije recién, venimos con pocos casos diarios. Entonces eso es importante. Cuanto más tiempo tengamos y podamos mantener eso, va a ser importante para que no haya tantos contagios en cantidad en una situación masiva. Así que, bueno, estamos esperando en estos días los próximos análisis hisopados y testeos que se han hecho. Así que, bueno, lo vamos a estar viendo o calculamos dentro de jueves, viernes de esta semana. Y digo, pudo haber habido, porque también hay que ver que mucha gente te dice, che, se juntaron en la casa de esta, se juntaron y denunciaste. No, no me quiero meter en lío. De haber perdido de no hacer los hábitos que veníamos como estábamos acostumbrados, a juntarnos, a comer asado y, bueno, hoy tener esa prohibición, esa situación de que no nos podemos juntar, se están haciendo juntadas, como todos sabemos. Si la gente no denuncia, es muy difícil llegar. Entonces, si tengo el vecino que se está juntando y hay personas sabiendo que está prohibido, es lógico que tengamos que denunciar y acompañar la situación, porque esto hace a que todos nos cuidemos y que aquel que se está juntando también tiene que saber que puede llegar a contagiar, puede llegar a llevarlo a la casa, puede transmitirlo a su familia, puede transmitirlo a un adulto. La situación de Río Cuarto, recién vos hablabas de cómo ha crecido y, bueno, por supuesto, Río Cuarto congrega a toda la región. ¿Les ha cambiado mucho a ustedes? ¿Se le han cerrado algunas puertas? La situación está al revés que al principio, porque, en definitiva, hoy cuando Río Cuarto tendría que tener mayormente controles, tendría que estar controlando cada vez más el ingreso a Río Cuarto, por lo que escucho, por lo que hablo con gente que ha viajado en cuanto a la parte médica, en cuanto a situaciones y no hay control de ningún lado. Entonces, es como que han dejado la apertura y abierta la ciudad y es donde nosotros nos tenemos que cuidar, porque el virus hoy está en transmisión comunitaria en Río Cuarto. Gente que viene de Río Cuarto, pedirle los testeos, los análisis correspondientes, porque es la forma de cuidarnos. Hoy los controles que estamos haciendo es sobre todas las personas que llegan de otras localidades a Vicuña y Maquena, porque si tenemos que mantener este número y queremos mantener este número de bajo nivel de contagio, es porque también nos tenemos que controlar de toda la gente que viene de afuera. Y esa gente que viene de afuera es la que puede venir y traer también el virus. La gente que ingresa, un distribuidor, tiene que tener un testeo, tiene que presentar en las cabinas, allí en el momento de ingresar, ¿cada cuánto se tiene que hacerlo? Vienen con una declaración jurada, como todos los proveedores desde un comienzo, y a su vez con el testeo de las empresas, y con todo bioseguridad como corresponde. Hemos estado trabajando con los comercios, los comerciantes también, en esto hay que felicitarlos porque han estado haciendo las cosas de bioseguridad como corresponde, en cuanto a todo lo que es la parte de proveedores, descargando la mercadería y desinfectándola automáticamente con alcohol. La mercadería también ya viene con todos los proveedores que hemos hablado desde su origen desinfectada, ya viene con bioseguridad. Entonces también eso da a que el manipuleo de cajas, el manipuleo de la mercadería tenga un control de bioseguridad y con el control que hace el mismo comerciante. Así que bueno, eso por ese lado, tenemos la tranquilidad y estamos en esto permanentemente con los inspectores trabajando y llevando esto de poder saber cómo están trabajando para poder seguir y poder continuar con todo esto. Comentábamos fuera de micrófono que ahí creo que es la clínica del sur, el instituto médico y también algunos bioquímicos han logrado un nuevo test que también serviría y sería mucho más rápido para poder tener los resultados, ¿no? ¿Esto también para ustedes les sirve? ¿Lo toman en cuenta? ¿Se puede informar? Sí, como todos saben, el Ministro de Salud de la Nación, ya lo había comentado, son unos test rápidos que en 15 minutos tenemos el resultado, trabaja sobre el genoma del virus, entonces es directamente sobre COVID. Sí, nosotros estamos viendo la posibilidad de incorporar, la provincia todavía no ha habilitado este sistema de hisopado, que es un hisopado náceo faringio, pero bueno, estamos ahí en la espera y ver nosotros en qué posibilidades podemos contar con esto lo más pronto posible para Vicuña Maquena. ¿Qué es lo que, en cuanto a la pregunta que decís, que haces, en cuanto a si todo sirve? Oscar, todo lo que podamos incorporar, todo lo que podamos trabajar para mejorar la salud, para mejorar la situación y saber más rápido en qué situación está una persona en cuanto al virus, y bueno, bienvenido, ¿no? Entonces, si esto lo podemos detectar en 15 minutos, en un minuto, en segundos, cuanto más rápido sea, mejor es.